Hoy, 20 de diciembre, celebramos el Día del Dominicano Ausente. A todos mis hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas de la diáspora dominicana en Estados Unidos, en Europa, Latinoamérica, el Caribe, Florida, Puerto Rico, gracias de corazón porque este año ustedes han demostrado realmente su compromiso con la patria. Al no ser por ustedes en medio de esta pandemia global, el contagio del COVID-19, realmente la economía de la República Dominicana sin su sustento, sin sus aportes, sin las remesas que ustedes se han mantenido constantemente enviando e incluso fortaleciendo, esta economía se hubiese caído a pedazos. Ustedes saben bien lo que es sacrificarse por su patria. Ustedes saben bien lo que es estar lejos de su país, pero añorando regresar. Yo sé lo que es eso y por eso me uno a ese sentimiento de solidaridad, ese sentimiento de amor por la patria y ese sentimiento de querer regresar. Juntos vamos a lograr la patria que todos soñamos para que todos ustedes que quieren regresar a su país lo puedan hacer. Viva la patria, vivan los dominicanos por todo el mundo y viva siempre la República Dominicana.